¡Gracias! 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 ¡íd becal déban Dios comunica sus vidas, los extrayentes por el medio del sacramento del agua. Dios comunica sus vidas, los extrayentes por el medio del sacramento del agua. Dios comunica sus vidas, los extrayentes por el medio del sacramento del agua. Dios comunica sus vidas, los extrayentes por el medio del sacramento del bautismo. Dios comunica sus vidas, los extrayentes por el medio del sacramento del agua. Dios comunica sus vidas, los extrayentes por el medio del sacramento del agua. Recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen el fe a Jesucristo, que es la fe de la iglesia, el cual nuestro hijo Anjo va a ser bautizado. Dios comunica sus vidas, los extrayentes por el medio del sacramento del agua. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia sólida, en la comunión de los Dios, en el reto de los pecados, en la resurrección de los demás, y en la vida de aquí, en el Padre, esta es la fe, esta es la fe, esta es la fe, que nos movilizamos y necesitamos en nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. Amén. Do you feel it? Thank you.